Hola, mi nombre es Edgar Lira. Soy pastor en la ciudad de Las Vegas. Desde hace mucho tiempo, y aún antes de ser pastor, siempre me he preguntado. ¿Por qué los domingos? ¿Por qué la corbata? ¿Por qué las dos horas de reunión o a veces cuatro? ¿Por qué la música a veces tan irrelevante? ¿Por qué esta manera de ser iglesia? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no seguir la corriente de lo que la iglesia tradicionalmente está haciendo? ¿Y evitarme la molestia de pensar estas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué pienso así? Todas estas preguntas me han hecho de una manera u otra inconforme. Si pudiera llevar esperanza a aquel que no encuentra futuro. Y con una canción llenaré el corazón de aquel que siente el vacío más profundo. Pero no, una canción no bastará.